El momento es así, quisiera ser un hombre religioso No quiero asustarte, pero conozco tu secreto Uy, haré como que no vi eso ¡Ah, la mierda! ¡Maldito asesino! ¡Carajo! ¡Me impacta! ¡Excuse me! ¡Ah, la mierda! ¡Carajo! ¿Por qué no puedo hacer nada bien? ¿Por qué no puedo hacer nada bien? ¡Marica! Ten cuidado, tonto. ¡Marica! 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 Bueno mi gente, creo que en esta parte del video me van a escuchar todo el video Así que no voy a estar editando voz ni nada de esas cosas Porque la verdad es que es, no sé, crearles un mensajito Aquí como pueden ver en este video tenemos un hacker un poco especial Porque además es en realidad el rapidín, por eso es el título del video Porque es el rapidín, antes de que piensen algo la cuenta ya está baneada Hace poco lo confirmé, déjenme ver si puedo ponerles en pantalla que ya está baneada Que no se encuentra su usuario Pero una vez dicho eso quería decirles que en realidad nos emparejaron con este personaje Y una vez que nos emparejaron decidimos agregarlo Una vez que lo agregamos decidimos jugar con él dos partidas Pero ya a la tercera o a la cuarta partida no salimos Porque en realidad no queríamos estar jugando con una persona hacker Quería traerles el video, por eso decidí jugar con él Lo agregamos como lo invitamos en pocas palabras En realidad lo invitó a Andrea Bueno, no lo invitó a Andrea En realidad lo invitó, no sé Estábamos ahí con tres personas y de la nada lo invitaron Yo creo que lo agregaron Bueno, ese es el resumen Tenemos un hacker La verdad no es un hacker así como que un pro player Ni un man que hace cabeceros Ni esas cosas Solamente es un rapidín Un man que corre rápido y eso es todo La verdad es que la experiencia de jugar con esta persona era un poco complicada Porque se llevaba la mayoría de los kills No era tan bueno como se podría esperar de un hacker Pero la verdad es que arruina un poco la experiencia del juego La verdad te hace reír Porque la verdad a mí me hacía reír Cada vez que lo veíamos correr con Andrea Era un caga de risa Y eso muchachos La verdad es que quería traerles esta parte del video Porque para mí era un poco gracioso Yo sé que a muchas personas le puede molestar que hayan hackers en el juego Pero mientras no sea en clasificatoria Créanme que no afecten nada No apoyo a los hackers No apoyo tampoco que existan Pero sí te salgan de vez en cuando una sonrisa Siempre cuando estén de tu equipo Y nada más Yo opino que eso La verdad es que no esperaba haberme encontrado con un hacker Y la verdad es que me hizo reír como se los había dicho Pero eso muchachos La verdad es que Ni para qué estar diciendo más cosas Suscríbanse Denle un buen like Ya estaré haciendo un poco de De lo de escuadras Para que se puedan ganar diamantes No he tenido mucho tiempo la verdad Por lo que ha estado sucediendo Ya saben Pónganse mascarillas Cuídense En esta parte del video que están viendo aquí Decido suicidarme Para la verdad Ponerme a ver que estaba haciendo el hacker O como mataba Y todas esas cosas Para que ustedes puedan ver Y aquí lo tenemos Solamente es un man que corre rápido Nada más Porque no tenía tiros a la cabeza Era chueco Disparaba chueco Aquí incluso hasta se muere El boca abierta a este Y eso Tenía Ah bueno Quería recordarles también Que pueden seguirme en las redes sociales Escríbanme A la página de Instagram Pero de mi otro Instagram La principal no Porque la verdad no No puedo contestar mucho por ahí Y a la página del juego Si pueden seguirme Buya Y todo eso La verdad estoy muy agradecido Por el comportamiento de ustedes La verdad son No son tóxicos Unos suscriptores realmente Agradables Me agrada eso Por eso es que me gustaría hacer muchos sorteos Ya tenemos una página de De Discord Donde pueden meterse No interactúa mucho por ahí Porque lo haré cada vez que vaya a hacer Algún sorteo o algo Para que puedan meterse Más que nada Para que puedan participar Y todas esas cosas Ya se los vuelvo a repetir Métanse a Discord Interactúen entre ustedes Pueden crearse incluso un equipo Voy a ver si me creo un clan Donde pueden estar las personas Que pueden salir conmigo en los videos Videos interesantes Que estoy pensando hacer Videos de sorteos Videos de Quién sabe más de Free Fire Y todas esas cosas Así que por mi parte Eso es todo Ya saben Cuídense No salgan Quédate en casa Quédate viendo mis videos Eso es todo muchachos Por mi parte Hasta una próxima Y sigan viendo el resto del video Porque la verdad Ya me quedé sin palabras Y ya Parezco rapero Eso es todo muchachos Se los quiere mucho Y un abrazo a distancia Hablamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!